Les quiero mostrar el campamento abandonado de Tlamacas, como se ve desde Cholula, Puebla. Obviamente ese es el Popo. Y luego aquí hacia el norte, justo ahí, se puede ver en el centro de la pantalla. Y aquí a la derecha, esa es la antena de Tlamacas. Este es, como les digo, el campamento abandonado de Tlamacas, ahorita en el centro de la pantalla. Hasta justo esta parte que está en el centro, en ese momento he llegado con el Jeep. Justo ahí, bastante cerca de Tlamacas, a la misma altitud al menos. Aquí abajo se ve el Cerro Tecajete, en frente del Popo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!